Oye, estos días se está hablando mucho, sabéis, del caso Casandra y de los límites del humor. Un debate súper necesario en el que están opinando las mentes más claras de este país. Incluso yo he leído opiniones de Bertín y Arevalo, que completan un poco todo el arco de pensamiento de España. Nosotros también queremos abordar el tema y lo vamos a hacer con alguien muy especial. Yo creo que es un invitado, fíjate, a esta hora yo creo que está al caer. O sea, es una cuestión de... Ah, ya sí, mira, es él, ya ha llegado. Con ustedes, Carrero Blanco, amigo. ¿Qué tal? Un poquito... Bien, buenas noches. ¿Es usted Carrero Blanco? Has acertado la mitad. Soy Carrero Negro. Ah, vale, bien, bien. Que soy el Carrero Negro. Bueno, y un poco también el camarero de vacaciones en el mar, que ha pasado mucho tiempo en cubierta, ¿no? Sin crema solar, sin la gorra. Bien. ¿Cómo está? Bien, 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 pero estoy un poco petado, ¿no? Estos días se habla tanto de mí que, como ves, estoy quemadísimo. Ya, claro, sí, sí. Será por eso. Señor Negro. Sí, sí, sí. Es su apellido, bien. Sí, sí, es un apellido, no un adjetivo calificativo. Vale, vale. Señor Negro, en principio le agradezco mucho su visita. No, 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 no. Te lo agradezco yo. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Soy muy seguidor tuyo, ¿vale? Te vi bien el aire, ¿vale? Como tú a mí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Gracias, tío. Me tomé ese título del programa como un homenaje para mí, tío. Ya. Bueno, no era la intención. Aprovecho que haces tus comentarios porque quería preguntarle... Hostia, qué rasca, ¿no? Sí. Hace mucho frío aquí en Platón, ¿no? Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando Carrero vuela abajo hace un frío el carajo. Es que salen solos, salen solos, salen solos. Ya. Perdón, perdón, perdón. No puedo evitarlo. Bien. No sé exactamente eso, pero bueno. ¡Muestras, cuántas cámaras, tío! Qué pasada estar en televisión. Sí, sí. ¿Sabéis qué otro programa me gusta? No. El del... Este de Antena 3, el del Juan Rabonet, el... ¡Bum! Qué cabronazo, tío. Ostras, qué cabronazo eres, Buenafuente, tío. Es que me ha preguntado el título. Ya, ya, no, no, sí, 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 sí. No, eso díselo a la Audiencia Nacional. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, boom. Joder. ¡Que no, hombre, que no! ¡Qué coña, tío! ¡Que no, tío! ¡Ya viento, no! Me cuesta seguirlo, ¿eh? Pues eso, no, no, no. Yo primero veo boom, ¿vale? Y después veo ahora caigo. Los programas de tarde. Ya. Bien. Bueno, oiga, señor negro. Señor negro. Pero no solo me gusta la tele, ¿eh? Yo veo también mucho cine, ¿vale? Soy muy fan del cine español, ¿vale? A tres metros sobre el suelo. Me gustó muchísimo. Y Toy Story, Toy Story, Toy Story. ¿Y Toy Story? Mi personaje preferido es Bud Lightyear, ¿vale? ¡Hasta el infinito y más allá! Ya, vale, vale. Bueno, escúcheme, yo quería... Si calmes un poquito, ¿eh? Sí, perdón. Yo quería... Quería... Quería preguntarle sobre los límites del humor. Ah, sí. Pero creo que ya está claro. Ah, hombre, no. El humor no tiene límites, hombre. El humor no tiene límites. No tiene fronteras. El límite está en el cielo, ¿no? Bueno, a ver, esto pretendía ser una metáfora, pero en mi caso es verdad. Claro, ya, sí, sí. Es verdad. El límite está ahí. Pues sí. Está ahí. Por último, quería hacerle una última pregunta. La de... ¿Qué hace? Mírame, ¿eh? Mírame, atiéndeme, atiéndeme un momento. Ah, sí. Perdona, perdona, perdona. Estaba en las nubes. ¡Te lo he vuelto a colar! ¡Te lo he vuelto a colar! ¡Otro, otro, otro! Es que están todos ahí. Están todos ahí. Están todos ahí. Por favor. Perdón, perdón. Se me ha ido el santo al cielo. Una cosita. En Twitter se han hecho muchos chistes sobre el carrero blanco. Bien. A lo mejor es de justicia que aprovechando que está usted aquí, usted haga chistes sobre Twitter. ¿Chistes sobre Twitter? Sí. No, no, no. ¿Qué dices, loco? Hombre, no, no. A ver si voy a ir yo a la cárcel, hombre. No me quieras poner una trampa a Buenafuente, hombre. No, no, no. A ver si me van a quitar la beca. No, no. Un chiste sobre Twitter. Un chistito rapidito. No, que no, que no, tío. No, 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 no. Uy, uff. Uy. Uy, 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 uy. Se me ha pasado el tiempo volando. ¡Ay, mira otro! Mira, me voy, que tengo el coche en zona azul. No, no, pero un placer, ¿eh? Un placer. Muy bien, muy bien. No quiero hacer ningún chiste. No, no, chistes, hombre. Chistes, chistes, chistes sobre Twitter. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Ni de coña. Venga. Carrero Negro. Gracias, muchas gracias. Oye. Chistes, 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 chistes.